Yo observo, nuestra amiga sentimental, la luna, o quizás es fantástico, confieso, puede ser el globo del preste Juan, o una vieja y abollada linterna colgada en lo alto para alumbrar a los pobres viajeros en su angustia, y ella, entonces, ¡cómo divagas! Y yo, entonces, alguien hurde en las teclas ese exquisito nocturno con el cual explicamos la noche y el claro de luna, música que agarramos para materializar nuestra propia vacuidad, y ella, entonces, ¿te refieres a mí, o no, soy yo quien soy Inane? Tú, señora, eres la eterna humorista, la eterna enemiga de lo absoluto, dando a nuestro vago humor el más leve giro, con tu aire indiferente e imperioso, para refutar de un golpe nuestra loca poética, y… ¿pero es que hablamos tan en serio?